El Gobierno Regional de Pasco informa. En ceremonia emotiva se dio inicio al año escolar 2019 en Pasco. En representación de Autoridad Regional, Pedro Ubaldo Polinar, Gerente General Sosimo Cárdenas Muge, con participación de la Dirección Regional de Educación Pasco, se dio inicio al año escolar 2019. Ceremonia central se desarrolló en la institución educativa emblemática Daniel Alcides Carrió. En su participación, Cárdenas Muge manifestó que Gobernador Regional gestionó ante la empresa Colgate más de 240.000 kits de aseo. Con este aporte, los niños podrán prevenir enfermedades de cáncer de boca, infecciones y llagas bucales. Asimismo, indicó, por gestión del Gobernador Regional, se logró 19 millones de soles para instituciones educativas de las tres provincias de Pasco, que podrán refaccionar su infraestructura e implementarse con equipos modernos. Tenemos un compromiso articulado para mejorar la educación en Pasco. Como política del gobierno, es trabajar a favor de nuestros estudiantes, enfatizó Gerente General del Gobierno Regional Pasco. El Gobierno Regional, a favor de la educación, a favor de los jóvenes, está generando un programa muy importante, el Plan Regional Preventivo Promocional de Salud Bucal. Y es por ello que la voluntad de este gobierno regional, a la cabeza del licenciado Pedro Ubaldo Polinar, se harán servicios de odontología en las tres provincias, con el kit odontológico que garantizará la buena calidad de la salud bucal durante todo el año, desde los tres años hasta los doce años. Esta es una política, gracias a este gobierno regional, que desde que inició su gobierno y que asumimos el gobierno, siempre ha ido tocando las puertas para poder garantizar este tipo de trabajos, que estoy seguro que será de salubridad para toda la población.